Una espera de nueve meses y la angustia de vivir un parto son solo el principio de toda una vida dedicada a dar amor, esperanza, sacrificio, cariño, comprensión y cuidado. Es por ello que hoy, como cada año, celebramos a las mamás. Esas guerreras que sin importar horas o fechas en el calendario, siempre están cerca cuando más se les necesita. Siempre es trascendental para cada uno de nosotros, es el referente del cuidado, de la protección. Incluso para nosotros desde el ámbito de la fe, es el mejor referente de lo que es Dios, que es aquel que nos ha dado la vida, el que nos sostiene con su constante ayuda, con su providencia. Bueno, creo que la Santísima Virgen nos enseña virtudes fundamentales, como son un amor libre, un amor gratuito, incondicional, hacia el fruto de sus entrañas. Nos muestra la cualidad de la humildad, de dar lo mejor de sí misma, sabiendo que en el dar está la gratificación, sin esperar recompensa. Un ejemplo de esta lucha y entrega que muchas madres libran cada día, es la señora María del Carmen Molina Corral, mejor conocida como Yole, quien desde hace 23 años es pepenadora en el relleno sanitario de Saltillo, y con esta actividad ha logrado sacar adelante a ocho hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo cinco. Tengo cinco... ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Tengo cinco hombres que son míos y dos mujeres adoptivas. O sea que son siete. Siete y uno más que tampoco es mío, pero no sería los ocho. ¿Cómo le ha hecho todos estos años para salir a Alemania con sus hijos? Pues trabajar muy duro, y siempre he trabajado ahí en el relleno sanitario, de ahí he salido, para guardar, mantener, escuelas, todo, todo lo que hasta ahorita tenemos en el mundo acá de trabajar. ¿Y todos trabajan ahí? Todos trabajan, sí. ¿Por qué tomó la decisión de adoptar o de ser como suyos a unos muchachos que no lo ven? Pues tal vez por no verlos solos, porque es que quedan bien. Tómenlos en la calle de familia, los drogados, y vaya, si hay facilidades de uno poderlos apoyar a esos muchachitos, pues los apoyamos bien. Este, el cariño, porque desde chiquitos empezaron a apuntar mis hijos con esos otros niños, y al verlos solos, pues también me quedaron con ellos, no dejaron batallar. Y dice que la mamá de ellos era amiga suya. Sí, es una amiga suya. Era amiga de muchos años. Amigas vecinas, amigas, convivíamos, nos juntaron los días, como los días de mayo, navidades, estas habíamos ahí y se convivían a ellos, y a partir de ahí, se les convivían, y ellos fallecieron, y nos optó por quedarme con ellos. ¿No legalmente, como dices? No, legalmente no, viven conmigo, se quedaban conmigo, no me venía yo, ellos me ayudaban mucho, me venía, porque cuando estaban chiquitos, pero igual y tienen que hacer, que hacer, y salimos adelante todos los niños. Para una madre la vida no siempre es fácil, traer hijos al mundo no significa estar sobre un lecho de rosas, donde todo es maravilloso, se ríe y se sufre.